¡Festejamos juntos el Día de la Bandera! Domingo 19 de junio, 10 y 30 horas, desfile cívico con participación de instituciones y empresas locales. 12 y 30 horas, almuerzo criollo en el predio de la Agrupación Gaucha. 14 horas, festival de jineteada, 60 montas, 6 afamadas tropillas, 15 mil pesos en premios. Con el esfuerzo de todos estamos recuperando esta fecha histórica para Noetinger. Organiza, Agrupación Gaucha, Patria y Tradición. Auspicia, Municipalidad de Noetinger.